¿Qué es el celular? ¿Qué es el celular? Intentó esconderse entre los matorrales del río Tumbes, pero fue encontrado por la policía. Este sujeto fue detenido por los agentes luego de robar el celular a una joven en las inmediaciones de la calle Malecón Benavides, en Tumbes. Tras el asalto, el supuesto ladrón se lanzó a las orillas del río para huir de los efectivos, quienes al ser alertados por las víctimas, iniciaron la persecución. Luego de varios minutos y de una tenaz búsqueda, la policía junto al personal de Serenazgo lograron ubicar y capturar al presunto delincuente. A este lugar acudió la joven que recuperó su celular y logró reconocer al sujeto, pese a que éste se encontraba con manchas de barro. La víctima y el presunto ladrón subieron a la patrulla y fueron trasladados a la comisaría de San José. El sujeto quedó en calidad de detenido por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado.